Acá en la cancha de Boca, por ejemplo, se discute mucho si Boca debe modificar o no su estadio, ¿no? Es una estructura que quedó perimida, obsoleta, de muchísimos años, más de 50, 60, no entra la gente, la mística indica que el estadio se mueve y el estadio en realidad está requebrajando. Y dice, no, ¿cómo vamos a salir de la Boca? Yo digo, ¿de dónde salió el hincha de Boca que se cree que ama más a su club que el de Atlético Madrid, por ejemplo? O sea, los argentinos, no quiero hablar de los bolivianos, no me corresponde, no me compete, pero digo, los argentinos nos creemos que amamos más que el otro, somos más apasionados que los... ¡Mentira! El hincha anciano o vitalicio del Atlético Madrid también le dolía dejar el Vicente Calderón y hoy ama ir al Wanda Metropolitano y sentarse en una butaca como corresponde. El amor es por la camiseta, es por el club, no es por un pedazo de edificio. Eso es lo que creo yo.